Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o alguno muy especial para este 2023, me podéis escribir a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar Aries tu lectura, tengo varias barajas, os voy a presentar una muy especial para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de diciembre tan especial y en los próximos tres meses. Os recuerdo Aries que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Contaremos con esta espléndida baraja de tarot con gatitos amigos míos que me encantan y espero que a vosotros también, si alguno tenéis mascotas en vuestra casa podéis decírmelo. Para saber mucho más de tu persona, cómo se está sintiendo ahora, qué va a llegar a tu vida y si estabas esperando algo material, las cartas también nos lo van a decir porque hablan de dinero, economía, finanzas. Esta baraja os la presento aquí a Aries, porque comienzo siempre por el vuestro y le voy a dar la vuelta. Es muy especial amigos míos, también de gatitos, que me ha llegado ahora y que voy a ampliar en las próximas lecturas. Me ha encantado su representación muy distinta a lo que es Raider White y con unas ilustraciones maravillosas. Esta la emplearé en las siguientes lecturas, como os he dicho. Mi baraja de mensajes con 110 cartas para saber más explícitamente qué quiere decirte esa persona, qué guarda de dentro de su corazón, qué no te dijo la última vez que te vio, Aries, y qué piensa cada vez que recuerda tu nombre y sobre todo cuando se va a dormir. ¿Cuáles son esos sueños que está teniendo contigo? Lo sabremos todo porque mi baraja es muy explícita. Y comenzaré con nuestra baraja, una historia de amor universal, Aries con 127 cartas, están todos los números maestros, muchísima información, sueños en particular, porque no solamente querrás saber cómo se siente esa persona especial, puede ser tu marido, tu ex, alguien que vaya a llegar a tu vida, sino qué debes de hacer para estar en unión, porque el tarón nos dice que siempre podemos conseguir lo que deseamos, necesitamos a veces cambiar, tener un tiempo de separación o no. Nos lo dirán las cartas, Aries, voy a sacar vuestras iniciales en el amor en esta semana de diciembre, Aries, Aries y estas iniciales en el amor, Aries, y estas son para vosotros, tengo la E, espero, la O, la T, te quiero, la J, la X, la V, la L y la D, te espero y te quiero, es lo que he percibido a través de mi intuición y las iniciales. Decidme en comentarios si coinciden con vuestro nombre, apellidos o las de vuestra persona especial. Voy a sacar vuestro número de la semana que os va a acompañar, que puede ser especial, un cumpleaños, esa secuencia que veis repetidamente, Aries en el amor, Aries, Aries, Aries y este número para vosotros es este. Tengo el número 5, un número con grandes cambios y justo antes lo acababa de decir, el 5 se encuentra en la sefirá del árbol de la vida en Jeburá, hablándome de que hay un guía espiritual que es el Papa, que se comunica entre el cielo y entre la tierra, y vosotros habéis podido estar en una iglesia o creéis mucho en Dios, en los ángeles, arcángeles y os están acompañando para realizar todos estos cambios que son muy profundos, desde lo más interno de vuestro ser para que salgan y afloren al mundo exterior. Un número 5, como el Papa, amigos. Decidme si es tan especial para vosotros. Os doy las gracias de corazón por estar en nuestro canal, activad la campanita, suscribíos, poned un like, dejadme todos los comentarios que queráis, que ya sabéis que me encantan y que los respondo siempre que puedo. Gracias por todo vuestro amor, compartiéndolo no solo conmigo, sino con los demás. Quedan muy pocos días, Aries, para que estemos en Nochebuena, Navidad, y os deseo desde aquí que paséis todos unas felices fiestas, que seáis felices de corazón con vuestros familiares, vuestros hijos, padres, abuelos, y que sigáis creyendo en el amor, porque sí existe, sí nos hace tener esos cambios tan significativos en nuestra vida como el número 5, y que sepáis que nunca estamos solos para alcanzar nuestro destino y volver de nuevo una y otra vez como si fuera el loco o el mundo a ese ciclo eterno de la vida, que es el alma. Aries, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comenzamos y voy a preguntar qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses. Aries, qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses. Primera carta, no la he visto. Me sorprendo con vosotros a la vez y tengo aquí un as de pentáculos. ¿Podréis creer que cuando estoy anteriormente preparando las barajas había pensado en el as de pentáculos comenzando la tirada? Amigos, porque si hay alguien que quiere venir a formar contigo una familia, a estar viviendo los dos en una casa juntos, porque con este as de pentáculos tengo todos los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio, yo soy la tierra. Puedo pisar sobre mojado o aunque esté completamente seca, porque sé que desde mis pies que comienzo a caminar, puedo sembrar y hacer que germinen y broten todos los árboles y plantas, flores que hay en este planeta. Soy como tú y voy a ir a tu encuentro. Mi alma que está dentro de este pentáculo y todos los elementos de la tierra, no solamente la tierra, amigos, sino el agua, el fuego, el aire, están en mí y en ti. Hagamos juntos de nuestro compromiso un propósito mayor y entreguémonos nuestros bienes. Vamos a compartirnos, a compartirnos como persona y todo lo que tenemos alrededor, nuestra casa, un coche, hagamos viajes juntos, todo lo material, pero también sin olvidarnos de lo espiritual. Te amo. Hay una persona que ha estado pensando muchísimo en ti, Aries, y cómo en materializar vuestra relación. As de pentáculos comenzando esta tirada y si estabais esperando algún desafío o haciendo algo en particular para tener éxito en vuestros negocios, estudios, este as va a ser exitoso para todos vosotros. Mucha abundancia de dinero, Aries. Voy a poner aquí todos los signos de tierra comenzando una tirada muy hermosa. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Aries? Aries, dos ases juntos de 127, unas de pentáculos representando a la tierra, unas de bastos, Aries, Leo y Sagitario como signos, seis signos en dos cartas y dos ases, número uno que representan comienzos en el amor o en los negocios, en trabajo, en algo que hayáis pensado muchísimo, soy tú, no solamente piso con mis pies descalzos, la tierra mojada y esas hojas que aunque estén secas se quedan como alimento de nuestro mundo, sino que me enciendo contigo como este fuego, el basto, la intuición y estoy sintiendo mensajes telepáticos o que llegan hasta mi oído como si fueran susurros tuyos, me encantaría estar a tu lado románticamente con ese as que vengo a entregarte todo lo mejor que tengo yo y que podemos construir juntos sino que también quiero abrazarte, besarte, que estemos juntos en nuestra casa o en un lugar muy íntimo, confiad en vuestra intuición Aries, sois el fuego arrollador y hay un ahoguer alrededor y estoy sintiendo con estas cartas que es una persona que desea escapar contigo a algún lugar donde estéis los dos íntimamente, puede ser el campo, aquí puede ser un camping que os guste, estar en la naturaleza y esa carta de ahí alguien que quiere escapar con este fuego tan ardiente que viene tu persona As de bastos y voy a colocar aquí todos los signos de fuego, mucha intuición, deseo y ganas de quemarse contigo cuando está o esté junto a tu cuerpo Aries muy sensual tu persona y con mucha seguridad y paso firme de lo que quiere obtener de ti más que nunca porque hay dos Ases que le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Aries que le depara a Aries en el amor en esta semana negación porque tu persona ha podido ocultarse negarse a sí mismo lo mucho que te quería y que tenéis que volver a empezar esta relación algunos estaréis incluso puede que en pareja pero con alguna serie de crisis negación dos de espadas estoy hablando de libra tierra fuego y ahora tengo el aire me he negado a mí mismo el amor que sentía por ti y habéis estado en situaciones con esta persona poniéndoos una venda no viendo ni vuestros errores ni el del otro es necesario cuando tengo esta carta aquí delante porque esto es un falso balance ha habido aquí un cruce en su corazón se ha puesto dos espadas no quiero sentir quiero bloquear mi chacra del corazón porque no estoy preparado y por eso mismo tengo estos dos grandes magníficos ases empezando la tirada vais a quitaros la venda vosotros si no estáis viendo todas las situaciones suficientemente claras y mirad hacia el agua hacia vuestras emociones subconsciente la luna que es lo que nos dice esta carta maravillosa porque nunca podemos estar en este falso balance ni ocupar nuestro corazón por espadas ni por algo más porque para amar sí que tenemos que ser libres y amar con todo nuestro corazón de una manera incondicional sí con respeto sí con dignidad pero nunca ocultando nuestros sentimientos una persona que os ha podido bloquear o que vosotros alguna vez huiste que no queríais una relación o que no lo teníais suficientemente claro habéis tenido dudas con esta carta de negación dos de espadas es necesario salir al exterior no sólo confiar en nuestra razón inteligencia que es necesario es un gran don de Dios amigos y que nos diferencia de otras especies lo que ocurre es que si no podemos proyectar o hablar de nuestras emociones lo ocultamos todo o no vemos lo que estamos haciendo mal o tu persona no podremos empezar este magnífico haz de pentáculos amigos si es tu persona se quitará la venda va a dejar de negarte porque desea romper este silencio y volver hasta ti y como veo mucho más con mucha solidez la tierra misma que le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Aries que le depara a Aries ha sido un encuentro muy buscado y esperado con huidas que le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre veamos amigos míos los enamorados decisiones que tomar que yo ya veía en la carta de negación y con estos dos ases amigos míos voy a sacar una carta más porque si se acerca a una persona que os ama mucho y que es vuestra alma si la sentís como llama gemela entonces es cierto lo que estáis experimentando los enamorados tengo ahí Géminis una carta más para Aries que le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses algunos proyectos que tengáis pueden ser muy creativos que hayáis intentado estudiar algo nuevo tener un negocio cambiar de trabajo tenéis dos ases amigos seguiréis hacia adelante con aquello que estáis sintiendo es más intuitivo no razonable seguid porque tendréis triunfos sobre el amor y sobre otras áreas que le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y esta carta es la emperatriz amigos míos esta persona os ve como puro fuego en la base de la baraja os sentisteis invisible tengo el 4-4 amigos míos es la primera vez que esta carta os alta o está en la base de la baraja desde que comencé a hacer las nuevas lecturas fertilidad la emperatriz Libra y Tauro planeta Venus te veo hermosa como mi dama que está a veces escondida con esa carta de negación a la que a veces no he dicho lo mucho que quería estás coronada de flores porque eres la reina del mundo como la carta del alas de pentáculos gracias a ti amor mío las flores en mí hasta florecen los árboles que te he dicho Aries también están alrededor de nosotros te amo como las margaritas las rosas las hortensias las gardenias tú eres la flor de mi vida mi máxima joya y por ti yo paro en este mundo no solo niños sino todos los proyectos y metas que tengo solo contigo con las almas llamas gemelas y esta carta de los enamorados puedo ser feliz y sentirme mucho más completo ya lo somos amigos míos lo que ocurre que en pareja o con amor de otros podemos superarnos y tener un gran apoyo así es como te ve tu persona muy sentimental tierna podéis tener hijos muy maternal siempre ayudando al mundo colaborando con otros y dando mucho servicio este instinto tan maternal de la emperatriz si queréis tener hijos quedaros embarazadas o alguna me puede ver que esté embarazada va a tener un gran final amigos míos y voy a poner aquí Libra Tauro en la carta de la emperatriz almas gemelas porque tengo este maravilloso arcano número 6 hablándome de Géminis amor te quiero te quiero como mi igual no eres ni más ni menos ni yo tampoco somos los dos únicos y estamos en esta tierra para amarnos y compartir todas las delicias que hay en la vida los placeres más materna más terrenales que hay en las de pentáculos pero también el fuego de nuestro interior donde nos abrazamos juntos y nos tocamos sentimos nuestro corazón besos caricias deseo estar aquí tú me enciendes porque en la carta original Aries hay un árbol de la vida que está al lado de este chico y al lado de ella el árbol del conocimiento creed en vuestra imaginación en este arcángel San Rafael que bendice vuestra unión y donde vais a estar juntos y donde yo siento que ambos tenéis que tomar decisiones importantes o sacrificios para llegar a este encuentro y no todo significa que haya una persona más en algunos casos haya alguien más o un rival y en otros es un cambio de creencias emocionales que puede ser que os desplacéis a otro lugar o que tengáis que renunciar a algo que es nocivo para vosotros con este número 6 muchos encuentros amorosos tiernos sensuales con esta persona y voy a poner Géminis en esta carta invisible una persona que con la carta de negación os pudo bloquear no quiso hablar de sus sentimientos no hubo respuesta con ningún mensaje ni por email ni por whatsapp ni por facebook ninguna red social o vosotras vosotros lo bloqueasteis alguna vez porque intentasteis huir pensasteis que si no iba a haber un nuevo comienzo que fuese ampliamente diferente con vuestra persona no merecía la pena amigos siempre tenemos no una oportunidad sino muchas que nos da la vida para poder estar en pareja en unión y felices tu persona y lo que va a ocurrir porque estos grandes cambios con el 4-4 no os sintáis invisibles porque aunque no estéis hablando en este momento con vuestra persona o esté alejada o aunque estéis cara a cara y no revele sus sentimientos no significa que no los tenga a veces hay etapas que debemos de cumplir en solitario o que tu persona no esté viendo toda la realidad con ese 2 de espadas abrirá los ojos estáis viendo algún número particular puede ser el 1-1 el 2-2 el 3-3 aquí tengo el 4-4 el florecimiento amigos os he narrado lo que yo sentía con este as de pentáculos veía flores árboles os he citado muchas cuando he visto la carta de la emperatriz y el 4-4-4-4 igual que el emperador éxito y no solamente con el amor sino en todo lo material aquí hay una chica que lleva unas gafas y tengo flores a mi alrededor girasoles que son abundantes en el dinero en el amor tengo muchas de ellas que van a nacer desde mis ojos porque me veo en ti desde mi frente y mi cabeza vais a tener un hogar juntos los dos cuando yo estuve haciendo esta carta del 4-4 como veis yo coloqué aquí y puse hogar quería poner una casita porque es lo que tendréis una casa estable os podéis mudar veo viajes con la carta de los enamorados y el as de pentáculos y muchos nacimientos y prosperidad con este número 4-4-4-4 decidme en comentarios si lo veis hay mucha ternura a vuestro alrededor flores desde la primera carta algunos vivís en el campo tenéis flores en vuestra casa hacéis diseños o algo que sea muy creativo con el as de bastos y el 4-4 casa hogar estabilidad pareja y muchos bienes sacaré mi baraja de mensajes para saber qué más Aries quiere decir de esta persona que guarda dentro de su corazón alma gemela el 4-4 amigos míos qué quiere decirle esta persona Aries dentro de su corazón que no se atreve a decirte que sueña cada vez que se va a dormir tú eres la esperanza y motor de mi vida como la tierra donde yo planto mis semillas desde ti desde tus ojos desde tu carne desde tu corazón yo aprieto fuertemente y soy mucho más puedo crecer amigos míos hay muchas revelaciones y mensajes que yo estoy que no están ni siquiera en las cartas sino que yo estoy sintiendo qué quiere decirle esta persona a Aries desde su corazón que no te dijo Aries cuando se va a dormir qué piensa ve tu nombre por todas partes o lo ves tú qué quiere decirle a esta persona a Aries qué quiere decirle equivocación error al dejarte ir tenía la carta de negación e invisible te hizo invisible sentir pequeña a esta persona tristeza una especie de vacío por no poder tener comunicación qué quiere decirle esta persona a Aries dentro de su corazón que no se atrevió a decirle a Aries qué quiere decirle esta persona qué siente palabra por palabra es una persona muy íntima Aries no declara sus sentimientos con facilidad qué quiere decirle esta persona a Aries desde su corazón y vamos a ver destino una segunda oportunidad como si fuera el juicio final amigos míos maravilloso realidad el mago pasado mucha tristeza tiene esta persona porque la base de la baraja también tenía cinco de copas que me está hablando de Scorpio te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco estoy muriendo por tu ausencia tanto que te negó pasado yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré no entiendo como no te dije lo mucho que te quería amigos míos os voy a dar una recomendación jamás dejéis escapar el tiempo esos instantes en los que estáis con una persona que amáis y no le decís lo mucho que la queréis porque luego nos arrepentimos hay que decirlo amigos míos realidad el mago arcano mayor número uno como esos dos ases uno nuevos comienzos estoy aunque no me veas escondido como este signo que tiene alrededor que es Virgo Géminis planeta Mercurio aunque no me veas estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo va a tomar decisiones y sacrificios con ese número seis vosotros tendréis que hacer los vuestros voy a colocar tengo aquí el signo de Virgo equivocación cometí el error de dejarte ir si estás en una relación con otro me rompería en pedazos almas gemelas los enamorados pero no dejaré de esperarte en esta vida podemos comenzar de nuevo amor mío siempre hay oportunidades para todos y debemos saber elegir bien en la carta de destino tu persona quiere esta segunda oportunidad es hora de que aclaremos nuestra situación podría ser una segunda oportunidad para nosotros alguien que se lamenta que ha llorado con ese cinco de copas que es la carta del luto en ese pasado en el que se ha sentido enfrascado sabe que se ha equivocado y que te dejó ir que no ha podido declarar todo lo que sentía por ti que está escondido pero no tanto Aries porque está tomando acción para poder reunirse o hablarte con la carta del mago yo soy aquí arriba y abajo la propia vida y cumplo mis sueños como el mago una persona muy fuerte y con mucha energía masculina liderazgo aunque sea una mujer muy emprendedor y esta carta de destino como si fuera el juicio final Scorpio voy a poner aquí porque hay cambios tan grandes como este número cinco volver a vivir a renacer a ser otros pero mucho mejores amigos míos la misma alma que tenemos pero con constante evolución sacaré el tarot y sabremos algo más Aries que le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Aries que le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Aries que le depara a Aries en el amor en esta semana amigos han saltado el diez de bastos se acaban ciclos para vosotros tengo la alta sacerdotisa y comunicación con la carta de la templanza la carta de la muerte en la base de la baraja estos ciclos estos cambios de los que yo os hablaba con ese número cinco vais a llevarlos a buen término aquí la carta de la muerte otra vez con el signo de Scorpio arcano mayor número trece una carta positiva donde las haya porque el trece anuncia que van a venir nuevas etapas cambios de trabajo que esta persona se acerque una nueva relación dejada aquello que no os estaba conviniendo con esta carta sabréis tomar las decisiones adecuadas porque como yo he visto siempre el número trece sabréis hacerlo muy bien y este gato como veis está sobre una calavera pero es blanco porque tiene mucha pureza va a haber suerte y destino con todos vosotros Scorpio de nuevo diez de bastos mucho peso que habéis llevado no solamente con vuestra persona sino él o ella desesperanza os sentisteis como esta chica tengo aquí a Sagitario y vais a poder levantaros porque Sagitario es un signo de fuego como vosotros Aries y tiene ese impulso de Júpiter tuvisteis pastos que son ramas la intuición la sensualidad y no pudisteis alguna vez seguir vosotras o vosotros solos queríais descansar sentaros en este sofá ya no puedo continuar mi vida así ni estando en negación qué voy a hacer con esta persona tenéis tantas responsabilidades trabajos o no lo tenéis estáis muy preocupados por lo que haya a vuestro alrededor los familiares es hora de que sintáis que vais a tener el apoyo de guías espirituales pero también de personas que son muy físicas en esta tierra y que os ayudarán pedid ayuda cuando lo necesitéis y vais a seguir con una gran intuición sois el fuego mismo con el as de bastos y estos grandes bastos representan la creación misma descansad si lo necesitáis tomaos unas vacaciones y no os exigáis tanto a vosotras mismas 10 de bastos sagitario voy a poner y estas cartas maravillosas amigos míos porque tengo aquí los sueños mismos y la templanza viene alguien que está escondido como yo sentía con la carta del mago y mucho antes con la carta de negación e invisible amor yo soy la templanza un ángel arcángel guía espiritual puede ser San Gabriel u otro al que le hayáis pedido una intervención que sea divina y que os ayude con vuestra persona se comunicará contigo con estas copas porque ya no tengo miedo de pisar la tierra misma que es el as de pentáculos tampoco el agua donde germinan todas nuestras emociones y surgen grandes olas como si fueran auténticos tsunamis para surfear en ellas y están aquí con la templanza sagitario y la alta sacerdotisa con la luna cáncer no me importa mostrarme como soy en realidad porque no tengo nada que ocultar yo tengo toda la sabiduría de este mundo a veces soy como una diosa egipcia como una reina de la magia como hace Ecate en tus sueños Aries yo me sumerjo y te doy claves para que sigas hacia adelante mantened la cordura y vuestra serenidad con la carta de la alta sacerdotisa porque hay una persona que ya se está comunicando a través de tus sueños que es muy importante para ti el sol está saliendo a vuestro alrededor y que os va a enviar un mensaje una llamada y donde os vais a reunir y vuestra intuición y vuestros sueños están siendo particularmente algunos extraños y no sabéis si son reales pues lo son porque gracias a ellos nos unimos al inconsciente subconsciente colectivo muchas flores de nuevo y campo y tengo la sensación de que algunos si estáis en el campo muy cerca de él y vais a tener una escapada vais a ir con esta persona a algún lugar y te quiere entregar un pergamino mensajes algunos de ellos serán en email o whatsapp lo que quiere decirte esta persona amigos míos cartas fantásticas la templanza sagitario yo la he puesto y tengo a cáncer con la alta sacerdotisa estad tranquilas porque llegan muchos cambios es una tirada en la que veo yo mucha innovación creatividad nuevos comienzos gigantescos y sacaré esta baraja para saber algo más sobre tu persona o que quieran decirlo las cartas que le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses Aries Aries y una carta para vosotros Aries y es esta porque si que llegan noticias de tu persona Zeus y tenía aquí una diosa egipcia a veces os habéis sentido como en una relación muy adictiva hay una persona en particular puede ser una abuelita que tengáis un gatito mirad la representación que os apoya a vosotros que os ha querido como una mamá o vuestra propia mamá que os esté ayudando y os dé consejos para seguir hacia adelante es un gran apoyo materno adicción sentiste con esta persona como si fuera algo una relación muy obsesiva malsano quiero que os despeguéis porque el amor más que nunca y no otra cosa debe estar en libertad y estas noticias y comunicación que vuelven a repetirse desde la alta sacerdotisa que mantengáis vuestra paciencia tranquilidad y este Zeus hay un rayo un relámpago muy grande como si pudiera sentir las olas donde está ella veis esa ola tan grande magnífica con la luna pues desde el cielo llegan noticias porque lo habéis pedido deseado meditado visualizado muchos corazones alrededor y estos rayos emergentes un reencuentro súbito va a ser algo muy rápido con noticias comunicación con un conocido o desconocido puede ser un nuevo amor en algunos casos pues bien Aries quiero que me contéis vuestra historia en comentarios me digáis en qué os sentís identificados os escucharé yo responderé gracias a todos por estar aquí poned un like activad la campanita suscribíos muchas gracias de corazón os mando besos abrazos para todos vosotros y deseo que paséis unas felices fiestas con vuestros familiares hijos nietos hermanos y que seáis muy felices gracias a todos Aries espero estos comentarios y nos veremos en la próxima lectura que será especial hablando desde el 2023 amor y otras áreas gracias y hasta la próxima lectura Aries